Ante el inicio de la temporada de huracanes, Yucatán fortalecerá la difusión de mensajes en medios de comunicación y acciones en materia de protección civil para que la ciudadanía, así como turistas, puedan estar informados de la trayectoria de fenómenos meteorológicos y saber qué hacer para estar a salvo, informó el secretario general de Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf. Estas acciones se concretaron tras la firma de convenio entre la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, Delegación Yucatán, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Unidad Estatal de Protección Civil. En esta temporada de huracanes estamos mejor preparados. Si lo vemos bien con atención, en este convenio las acciones de cultura de la prevención del Gobierno encabezado por el licenciado Rolando Zapata Bello encuentran en la Cámara de la Industria de Radio y la Televisión una voz fuerte, amplia y en la que la gente confía. Y en la Secretaría de Defensa Nacional encontramos al vigilante que cuida a todos en el país. Eso es digno de valorarse. Acciones, voz y respaldo es lo que este convenio asegura y lo asegura para que todos en Yucatán podamos estar listos ante la eventualidad de un huracán o de algún fenómeno meteorológico. En su turno, Gerardo Vargas de Santiago, presidente de la SIR en la entidad, comentó que la radio y televisión yucateca tienen el compromiso de promover la cultura de la prevención en la comunidad para que todos reciban información clara, oportuna y precisa de lo que deben hacer en caso de algún siniestro natural. Queremos contribuir dando información que ayude a la sociedad y que nos prepare para cualquier contingencia. Hoy queremos cumplir un chifre en el que necesitamos la verdad de sociedad, pero si buscamos información real y comprobada, siempre respondimos a la rata y también. Nuestro auditorio confía en nosotros, por eso trabajamos día a día en la creación de contenidos que nos sumen su debilidad. Durante el evento, celebrado en la Sala de Juntas de la Secretaría General de Gobierno, las autoridades se declararon listas para enfrentar cualquier eventualidad de este tipo al trabajar junto con los profesionales de la comunicación y la prevención. Por último, anunciaron que se puso en marcha la campaña de prevención, que consiste en la transmisión de anuncios en la materia por diversas frecuencias de radio y televisión, enfocados a las etapas del hartamiento e instrucciones ante el eminente embate de algún huracán, versiones en español y maya, con imágenes de Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivisión.